Buenas, yo soy Matt Keelan, soy partner en Twitch y hoy les vengo a enseñar 5 sencillos pasos para crecer tu canal de Twitch. Esto va a poder llevar su stream de tener 0 viewers a tener 25 o hasta más. Creo que todo quiero dejar claro por qué deberían hacerme caso, así que voy a hacer un pequeño resumen de mis credenciales, lo cual te van a ayudar a tener confianza en lo que yo les estoy diciendo. La plataforma de Twitch en el 2021 no es el mismo que era en el 2017, en el 2016, y la mayoría de las personas que hacen videos explicando cómo crecer en Twitch crecieron en una época donde era más fácil crecer o era diferente crecer en la plataforma. Yo empecé en agosto en el 2020 a streamear el 21 de agosto para ser exacto. En menos de 4 meses, aproximadamente 3 meses y medio, yo logré tener partner en Twitch. Yo tengo una media de más de 100 viewers, todo esto lo he empezado desde cero. La única ayuda que yo he tenido es que yo por fuera de plataformas digitales, yo soy DJ, pues yo tenía mi seguimiento en mi red de Instagram, más de 20 mil seguidores, los cuales, aunque no lo crean, no pude traer tantos y no me ayudó tanto como las otras cosas que yo hice para crecer. Primer tip, no crean que van a crecer solamente prendiendo stream. Twitch no es una plataforma descubrible, no van a descubrir su canal, cuesta mucho que recomienden su canal y cuando lo recomiendan cuesta mucho que la gente se meta a ver. Ustedes tienen que entender que Twitch es una plataforma para ser directos, para interactuar con su comunidad, no para crecer su comunidad. Puedes fortalecer su comunidad usando Twitch, puedes interactuar, sí puedes crear una comunidad, pero crecerla directamente utilizando Twitch es muy complicado. Y las personas que lo logran, casi que más que todo es porque son muy únicos y lo merecen, o simplemente fue suerte. Ahorita vamos a volver a ese primer punto y van a entender por qué lo dije al principio y por qué es tan importante entender eso. Pero aquí vamos con el segundo tip, lo cual sí es un tip. No se preocupen por la calidad de su stream. La gente lo va a ver a usted por ser usted. No lo van a ver porque tengas buena computadora, no te van a ver porque tengas buena calidad de video, buen audio o lo que sea. Claro, es un plus, pero no es necesario. Con solo tener una cámara donde te puedan ver y un micrófono, por más malo que sea, donde te puedan escuchar, ya lo estás haciendo suficientemente bien y no tienes que preocuparse por las demás cosas. No se preocupe por comprar una cámara cara, un micrófono caro, porque eso no va a ayudar a que crezcas en Twitch. Eso solo va a ser un gasto de plata en el cual, si por cualquier razón no te sale lo de ser streamer y no logras crecer, desperdiciaste plata en algo que no tiene uso fuera de esto. La forma que yo siempre he pensado es lo siguiente. Tal vez subís una historia a tu perfil de Instagram diciendo que estás en directo y supongamos que una persona entró a ese directo gracias a la historia. Tuviste un viewer más. Ahora, lo que tienes que tomar en cuenta es que si subís una historia a Instagram, pero también subís una a Facebook, una a Twitter, estás haciendo videos promocionando su stream en YouTube, en TikTok, etc. Digamos que una persona de cada plataforma entra a tu stream. Si estás en 10 diferentes plataformas promocionándote, ya no es una persona que entró a su stream. Son 10 personas que han entrado a su stream al mismo tiempo. Ahora sí, vamos a ir con los tips de verdad. El tercer tip tiene varios puntos y son varias cosas que es necesario hacer. Tener un Instagram, página de Facebook, tener una cuenta de TikTok, tener absolutamente todas las plataformas que puedas para que puedas demostrar su contenido en plataformas donde sí puedes ser descubierto. Como mencioné al principio, Twitch no es una plataforma que recomienda muchos canales. Sí lo hace de vez en cuando, como pueden ver al lado izquierdo de Twitch, donde hacen como canales recomendados, pero más que todo, las recomendaciones no son tan estables. Necesitas una forma de atraer gente a su stream de una manera más estable y una manera más consistente. Y eso es haciendo sus cuentas en otras plataformas, diversificarse en diferentes redes sociales y atraer gente de esas plataformas. Un ejemplo de esto es que no sé si han notado o si se han puesto a pensar todos los streamers grandes en la plataforma, tal vez con muy pocas excepciones, el 98%, yo podré decir con seguridad en decirlo, son YouTubers. Su carrera es YouTuber y Twitch es algo secundario, no es prioridad. Con Twitch lo que hacen es interactuar con su comunidad de YouTube y eso es importantísimo que entiendan. La gente no va a llegar a su canal de Twitch directamente en Twitch, van a llegar por otro lado. Te conocieron por un video gracioso en TikTok, así que van a querer buscar otras plataformas suyas y van a ver que estás en directo y van a llegar a su directo. Hacer videos en TikTok es una forma muy buena de farmear followers y farmear una comunidad. Jalar mucha gente de TikTok para Twitch es algo muy posible y yo personalmente lo he hecho. YouTube también es una plataforma donde se puede crecer bastante ya que Twitch a la hora de que prende stream es contenido directo en el momento. En el segundo que usted apague stream, realmente nadie va a ver sus videos del directo pasado. Algunos clips puede que salgan por ahí, pero realmente no van a volverse virales, no van a explotar en diferentes redes. La forma de tener esa información en una red donde sí puede volverse viral, sí puede ser descubierto, es agarrando compilaciones de clips de tu canal, por ejemplo, y subiéndolos a YouTube, subiéndolos a TikTok, subiéndolos a Facebook, subiéndolos a Reels en Instagram, en cualquier otra plataforma donde la gente va a ver algún clip de contenido suyo y se van a quedar, puta, me gustó el contenido, esto es buen contenido, voy a ir al stream de él a ver qué tal. Y cuando ya las personas lleguen a su stream, todo está en sus manos de hacer buen contenido, de ser gracioso, de ser diferente, y retener a las personas que están llegando. El cuarto tip es un par de cosas que hasta pueden parecer obvio, pero hay personas que no entienden y una de las cosas sí es algo que no muchas personas comprenden. Primero, vamos a ir con el hecho de que cada persona que entra a su stream, tienes que retenerlos, tienes que tratar de retenerlos, cada persona que da follow, con usted da un follow, saldúe, los pregúntesles de dónde son, sáquenles conversación, trate de meterlos en su comunidad, trate de hacer que sus mods interactúen con ellos, trate de involucrarlos en el stream. Siempre trate de hacer que personas nuevas que están entrando y las personas que ya son parte de su comunidad siempre se sientan bienvenidos al stream. Salude a cada persona que dice hola, salude a cada persona que le pide un saludo, lo que sea. siempre trate de mantener a sus viewers felices porque al final del día ellos son los que hacen sus streams. Sin viewers no eres streamer. La segunda parte de este tip es algo que la verdad no muchas personas entienden. Tiene que ver con hosts. Muchas personas creen que si les hostea a alguien grande les va a ayudar. Al final del día no ayuda tanto si no sabes retener a las personas, si no haces un escándalo y agradeces a la persona y tratar de involucrar a las personas que están entrando de la comunidad, ellos a su comunidad. Pero un host por más grande que sea no va a levantar tu canal, no va a hacer que ya tengas los viewers que tiene esa persona. Es un bonus, no es parte de su comunidad, no es que te va a cargar el stream, es un bonus que es bonito ver de vez en cuando, pero no es algo que va a ayudarte al final del día. Por último, el último tip es el siguiente. Las primeras 5, 10 viewers que vas a tener en su stream no van a ser personas desconocidas. Van a ser amigos suyos, van a ser compañeros de la escuela, del colegio, van a ser sus hermanos, van a ser sus primos, van a ser su familia, conocidos, amigos, lo que sea. Ellos son los que le van a dar un inicio a su stream. Ellos son los que van a formar la base de la comunidad que vas a crear haciendo caso a los demás tips que hice en este video. Atrayendo personas de otras plataformas, se van a agregar a su grupo de amigos. Sus amigos van a ser sus mods y los viewers van a ser las personas que estás atrayendo de las otras redes sociales. A la hora de ya tener 5 o 10 personas en su stream que sean amigos y conocidos suyos que te están ayudando y apoyando al principio, cuando más personas entren, van a formar parte de su círculo social prácticamente. Y de ahí en adelante, van a tener ganas de volver al stream. Tal vez no me he explicado de la mejor manera en estos tips, pero la verdad, si tienen alguna duda o quieren más consejos, pueden escribirme por mi Instagram, que voy a dejar acá. Pueden ir a mi canal de Twitch, que voy a dejar acá. Yo streameo casi todos los días. Yo siempre contesto a todos los comentarios que me pongan, a lo que ustedes quieran preguntarme, yo se los voy a contestar. Yo de verdad quiero como que apoyar a las personas, ayudar a que crezcan, ayudar a que salgan adelante en directos. Y pues haciendo este video, tal vez puedo ayudar aunque sea una persona y ya con eso estoy contento. Quiero seguir haciendo videos de este tipo, así que si el video, yo veo que estar recibiendo apoyo y está saliendo bien, pues puedo seguir haciendo videos de este tipo. Así que si tienen alguna idea o algún consejo que quieran, o algo que quieren ver en algún video mío, pueden comentarlo abajo y pues vamos a ver qué pasa de ahí en adelante. Gracias a todos por ver y nos vemos en el próximo video.